¡Hola! Bienvenidos a Recién Cocinados. Yo soy Keila. El día de hoy vamos a hacer flautas de res. Recuerda que todos los ingredientes de la receta están abajo en la descripción. Las cantidades, ingredientes, todo. Antes de empezar la receta, recuerda suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho. De esta manera no se te van a pasar ninguna de nuestras recetas. Subimos receta todos los lunes. Checa cómo prepara esta receta. Primero hay que poner a cocer la carne con un hueso. Cuida que el agua tape la carne. Echa un trozo grandecito de cebolla, ajo, sal y pimienta entera. Retira la espuma que comienza a soltar. Cuando notes que ya no suelta espuma, sella la olla. Yo lo haré en una olla express, así que cuando la válvula suba, la carne estará lista en 40 minutos. Mientras se está cociendo la carne, en una olla aparte pon a calentar agua con sal para cocer las papas y los tomates. Cuando veas que la cáscara de los tomates está partida o reventada, algo así, es momento de sacarlos. Ahora, los tomates échalos a la licuadora con un diente de ajo y licúa bien. Y cuela este jugo. Y apártalo. Y la papa, ya que esté cocida, sácala y pélala. Puedes ayudarte con una cuchara si está caliente. Y luego la mueles. Ya ha pasado el tiempo de la carne, sácala. El canto donde se coció la carne, déjalo hervir. Y agrégale el licuado de los tomates, el orégano, comino y el vinagre. Revuelve bien y rectifícalo de sal si es necesario. Y la carne, con cuidado comienza a desmenuzarla. Puedes ayudarte de un tenedor. Y no te olvides de quitarle los pellejitos o pueritos. Ahora, revuelve la carne ya deshebrada con la papa. Pon una pizca de sal y pimienta. Revuelve bien hasta formar una pasta como esta. Y aparta también. Ahora, hay que picar las verduras que le quieras echar. Pica la cebolla morada en tiras delgadas. Y échale suficiente limón para curtirla. Que el jugo del limón casi tape la cebolla. Y agrega sal. Revuélvela y déjala reposar como mínimo por unos 25 minutos. Pasado el tiempo se tiene que ver algo así. Pica la lechuga por las orillitas para que salga el corte finito. Y desinfecta. También raya el queso de tu elección. También la zanahoria. Y ahora hay que armar las flautas. En la tortilla pon un poco de la mezcla de la carne y enrolla. Asegura con un picadiente. Ahora, fríelos. Yo lo voy a hacer en una freidora. Si no tienes, puedes hacerlo en una sartén con suficiente aceite. Ahora, para servir, pon un poco de lechuga, luego zanahoria, queso y la cebollita curtida. Y crema. Acompáñalos con el caldito de res que sazonaste. Y ya están tus flautas. Y de esta manera, nosotros aquí en Culiacán acostumbramos a comer las flautas. Puedes agregarle más verduras si tú deseas, como tomate, aguacate, etc. Lo que más te guste. Déjanos en los comentarios cómo acostumbras tú a comer tus flautas. O bien, cómo las acostumbras a comer en el lugar donde vives. Y aquí te dejo mis redes sociales para que nos sigas. Recuerda que si haces alguna de nuestras recetas, mencionará Recién Cocinado. Y esto es todo con la receta de hoy. Recuerda que nos vemos el próximo lunes con otro video. ¡Buen provecho! Prueba de audio. Hola, 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 hola.